Curso Gratis sobre Reducir, Reutilizar y Reciclar Presentación del curso ¿Qué son las 3 R y en qué consisten? ¿Qué es reducir? ¿Qué es reutilizar? ¿Qué es reciclar? 3 R para niños beneficios de aplicar la regla de las 3 R Les doy cordialmente la bienvenida al curso de Reducir, Reutilizar y Reciclar Espero les sea de mucha utilidad A través de este genial y les doy a conocer un poco sobre la descripción y el objetivo del curso Bienvenida Arroba S ¿Cuáles son las 3 R y en qué consisten? En este módulo te enseñaré el concepto de las 3 R o regla de las 3 R A través de un video con una muy buena explicación, además de algunos ejemplos Luego, a través de este genial y interactivo te explicaré el concepto de forma más conceptual y con más información También en la última página hay algunas imágenes que te podrían servir de ayuda para inspirarte Reducir En el módulo de Reducir, a través de este genial y, te explico qué es reducir, de qué forma podemos aplicarlo y el icono por el cual se conoce, solo debes apretar los elementos interactivos En el módulo de Reducir, a través de este genial y, te explico qué es reducir, de qué forma podemos aplicarlo y el icono por el cual se conoce, solo debes apretar los elementos interactivos Reutilizar En el módulo de Reducir, a través de este genial y, te explico qué es reducir, de qué forma podemos aplicarlo y el icono por el cual se conoce, solo debes apretar los elementos interactivos En el módulo de Reducir, a través de este genial y, te explico qué es reducir, de qué forma podemos aplicarlo y el icono por el cual se conoce, solo debes apretar los elementos interactivos En este PPT, se explica el concepto de 3R a través de imágenes Videos recomendados para niños Beneficios de aplicar las 3R en nuestra vida En el siguiente video, te indico 3 amplios beneficios de los infinitos a los cuales puedes optar al aplicar la regla de las 3R en tu día diario, ¡anímate! Curso gratis sobre Reducir, Reutilizar y Reciclar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!